Saludos mi gente espero estén bien bienvenidos al canal en esta ocasión estamos en frente al National Baseball Hall of Fame donde vamos a estar entrando y hablando un poquito de la historia del béisbol abrió sus puertas por primera vez el 12 de junio de 1939 el salón de la fama fue diseñado para conservar y preservar la historia del béisbol y sus orígenes en los años 1800 los primeros cinco elegidos al salón de la fama fueron Ty Cobb, Honus Wagner, Christy Mathison, Walter Johnson y Babe Ruth en la actualidad contamos con 340 exaltados de los cuales son jugadores incluyendo ligas negras árbitros manejadores ejecutivos y pioneros del deporte del béisbol en la elección de este año 2022 el cual será en julio serán exaltados David Ortiz, Tony Oliva, Jim Catt, Gil Hodges, Minnie Minoso, Buck O'Neill y Buck Fowler este es el salón galería donde se encuentran todas las placas de los exaltados esta es de las partes más impresionantes del museo ya que el estar aquí es como si estuvieras en un templo silencio absoluto los jugadores son elegidos al salón de la fama por la asociación de escritores de béisbol de américa o la BBWA o por el comité de veteranos que consta de miembros del salón y los ganadores de premios freak y spring cinco años después del retiro cualquier jugador que jugó 10 años o más en las mayores y que esté aprobado por un comité de descarto los candidatos menos calificados es considerado elegible para inducción por los miembros de la BBWA que tengan al menos 10 años ininterrumpidos formando parte de la asociación estos son los miembros de la primera clase mil novecientos treinta y seis los cuales cuenta con christie matthewson tyros raymond cup honos wagner walter perry y babe ruth elu y mira que está ahí elu y elu y mira que está ahí elu y ev nokro bravo el de robert saludo robert negociación ¿Qué es eso? Dominicano Vladimir Guerrero El Boricua Edgar Martínez El Boricua es cubano Miren esto, una de mis películas favoritas de béisbol, es Samba Esta película sí que me gusta Feel of Dreams Miren esto, un video Gracias por ver el video. Aquí nos encontramos subiendo al segundo nivel. Esta área es súper interesante. Es desde el comienzo del juego, en los 1800. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.